Lamento profundamente la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Nuestras sinceras condolencias al pueblo venezolano. Es una gran pérdida para Venezuela y para la región, para Colombia y para mí en particular. La pérdida del presidente Chávez tiene un significado especial. Todos saben, todos saben que tuvimos muchas diferencias. Diferencias en nuestra visión de la economía, diferencias en nuestro ejercicio de gobierno, diferencias en nuestra comprensión del progreso social. Pero desde los primeros días, desde los primeros días de mi mandato, decidimos poner al lado estas diferencias para concentrarnos en el bien superior de Venezuela y de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!